Gracias por apoyar nuestro podcast de Entre Hermanas. Te quería decir que, aunque estás escuchando aquí en YouTube, te invito a oírlo en Spotify o Apple Podcast, donde vas a tener una mejor experiencia. Además de eso, nos ayuda a que crezca nuestra comunidad Entre Hermanas. Síguenos en Spotify. Te voy a dejar el link aquí en la descripción. Recuerda que es completamente gratis. Y entonces, de repente, escuchas este tipo de letras que te hacen ponerte aún más hormonal, que te hacen ponerte aún más locochón y que te incita a hacer cosas. ¿Qué tal a todos, gente bonita? Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar siempre temas de tu interés, dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa. Y como siempre me acompaña mi hermana, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Mire, ¿cómo te encuentras el día de hoy, distinguida hermana? Hola, Ale, bien, bien. Contenta de estar otra vez aquí. Qué bueno. El día de hoy, déjenme decirles, ¿me escuchas como media rara de la vocecita? No sé por qué siento como que tengo como fañosa. No sé, ajá, como tengo como días así como con la nariz tapada, media rara. Pero no me siento mal nada más, es con la nariz tapada. Pero bueno, si me escuchan media rara, es simplemente por eso. Pero el tema que traemos esta semana es un tema que ha estado, pues yo creo que en boca de todos, desde hace rato ya, de hace rato pero largo. ¿Por qué? Porque pues la música yo creo que ha existido desde todos los tiempos y siempre hay gente que la ha apoyado a capa y espada. Hay gente que a lo mejor si no le gusta alguna lírica, algún tipo de música, pues siempre pues como que la ha hecho a un lado por ciertas razones, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hablar en este momento. Es la influencia que tiene tanto en la juventud, en los niños, en los adolescentes, la música, los diferentes tipos de música, ya sea el rap, el reggaetón, los corridos, la banda, cualquier tipo de música que tenga una lírica pesada o una lírica que no sea apropiada probablemente para, pues para, pues para los oídos de un ser humano. A lo mejor, ese es justamente lo que vamos a hablar en él. ¿Qué te parece el tema? El tema, y obviamente es un tema que me interesa muchísimo, como estábamos comentando ahorita. Yo creo que algo que es súper importante antes de empezar a hablar, Lole, es que no es tanto que sea molesto para nosotros los adultos, porque pues yo pienso que, y hablo por mí, a mí no hay nada que me asuste. Nada, nada, absolutamente, ni violento, ni sexual, mucho menos sexual que puedas venir tú a decirme que diga yo, guau, no, la puso en cuatro, ¿qué? No puedo creerlo. O sea, no. O sea, para mí lo que tú vengas y me digas, nada me sorprende realmente. Pero cuando estas cosas llegan a los oídos de los niños, que apenas están, niños y adolescentes, que apenas están desarrollando su personalidad, su autoestima, su persona, este tipo de letra puede ser súper peligrosa. Y eso es en cualquier género, como tú lo acabas de mencionar, Ale. Y en cualquier género que, por ejemplo, que haya hiper, perdón por la palabra, está súper larga, hipersexualización y cosificación de la mujer y del hombre, porque muy poquito se habla también de eso. Pero, por ejemplo, en el reggaetón y en muchas canciones de rap, yo amo el rap, voy a hacer un paréntesis en eso, pero cuando, por ejemplo, cuando se habla mucho, Ale, de que es que están denigrando a la mujer y están poniendo a la mujer en un papel muy feo, esa música también pone en un papel muy feo al hombre porque lo hacen ver, Ale, como animales que nada más buscan sexo. Entonces, para mí, es ofensivo para los dos lados, para la mujer y para los hombres. Otra vez, no para mí. O sea, a mí no hay nada que me puedas decir que no sepa. Simplemente creo yo que para una mentecita que apenas se está desarrollando, pueden ser palabras muy delicadas, muy, muy, muy delicadas, lo que les enseña, lo que les dice. Y la música es muy importante, Ale, muy, muy importante porque, pues, a todo mundo nos gusta, ¿no? O sea, escucha diferentes géneros, obviamente, pero nos gusta. Y bien dicen que la música es el lenguaje universal y tiene muchísimos, muchísimos beneficios, Ale, para el desarrollo de los niños. Y otra vez, me estoy otra vez especificando nada más en los niños, porque ellos son los que se ven más afectados con ese tipo de música. O sea, no por nada existe la musicoterapia. No sé si la gente está relacionada con eso, pero es de música. O sea, la música puede llegar en serio que ahora sí que hasta nuestro interior y beneficia mucho, por ejemplo, a los adolescentes que tienen problemas de enojo o bipolaridad o algún tipo de problema o inseguridades en los niños, en los adolescentes. Entonces, la musicoterapia, la música en general, sí sirve algún tipo de beneficio. La consecuencia puede ser mala o positiva dependiendo el tipo de música que estén los niños escuchando. Otra vez digo, estemos, pero yo no incluyo tanto a los adultos, porque sea como sea, nosotros ya estamos grandes. O sea, ¿qué en realidad nos pueden decir que no hayamos visto o escuchado? Pero la diferencia es que nosotros ya estamos desarrollados. Nuestra personalidad ya está desarrollada, nuestra autoestima, nuestro amor propio, ya está desarrollado. Y otra vez repito, no vas a escuchar una canción de reggaetón que hable de que, ah, metí a las dos mujeres en el hotel, las puse en cuatro y te vas a asustar. O sea, por favor, eres una adulta. Sabes lo que está bien, sabes lo que está mal. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Justamente, bueno, hablando de eso, mucha gente a través de la música, y eso yo creo que es el problema más grande que hay, la razón de uno de los problemas grandes que hay en la juventud con la música, con la música de hoy en día, es precisamente eso, porque la música es como un desinhibidor. O sea, la música ayuda a todos, a esta juventud ahorita que está así en, tú sabes, cuando uno tiene 17, 18 años, que estás con toda la hormona, todo lo que da, y entonces de repente escuchas este tipo de letras que te hacen ponerte aún más hormonal, que te hacen ponerte aún más locochón, y que te incita a hacer cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que sí te desinhibe la música, de cierta forma. Sí, por eso dije que adultos, no niños ni adolescentes. Obviamente un muchachito de, claro, que está en la pura edad de la punzada, como dicen, claro que imagínate, o sea, te deja, es como la pornografía a esa edad. Mucha gente piensa erróneamente, y te lo digo porque a mí me lo escriben todo el tiempo, es normal que mi hijo, ay, por favor, tiene 17, todos lo van a, y sí, obviamente, todo un niño se va a poner curioso, no es como que yo voy a decir, Carlos nunca se pondrá curioso y querrá ver, o sea, no, no voy a tapar el sol con un dedo, pero tiene que explicarles que lo que están viendo no está bien, que lo que están viendo no es correcto, que no es la manera correcta de tratar, de que una pareja se trata, muchísimas cosas, o sea, no puedes nada más dejar que, ah, sí, que se normalice, que escuchen ese tipo de cosas, de cómo debes de una pareja relacionarse y tener sexo, cosas que no son reales, y que los niños, y como tú dijiste, que los adolescentes lo escuchan y luego lo quieran repetir con su novia o con X persona, por eso te digo, es muy diferente la mentalidad de un adolescente de un niño a nuestra edad, porque nosotras pues realmente ya sabemos, y no creo que nadie va a venir a ti a enseñarte o te van a obligar, o sea, si yo lo hago es porque yo quiero. Claro, total. Si me explico, los niños, en cambio los adolescentes, son todavía muy vulnerables, y todavía me atrevo a decir más, Ale, que los adolescentes, porque están en esa etapa, ¿no?, que quieren experimentar, que quieren conocer, y luego escuchan ese tipo de música, esos tipos de géneros, que te digo, independientemente del género de música, ya sea reggaetón, rap, lo que tú quieras, cuando hay hipersexualización, y hay ese tipo de denigración hacia la mujer y hacia el hombre, te trae una idea errónea de lo que es el sexo, de lo que es el amor, y que te digo, yo no tengo nada en contra de esta música, antes, quería también hacer un paréntesis, porque me han empezado a describir, especialmente el rap, quería decir, porque yo soy una adulta, y yo hago muchísimas cosas, o sea, yo hago muchísimas cosas como adulta, tengo 29 años, casi 30, que no, que jamás en la vida quisiera que Eduardo a sus nueve años hiciera, no porque piense yo que, ah, no va a escuchar este rap grosero cuando esté grande, sí que escucha rap, digo, pero escucha rap cristiano, no porque piense que no lo va a hacer, simplemente porque cuando lo llegue a hacer, Ale, y todos queremos como papás, estoy segura, todos los que me están escuchando, que cuando lleguen a hacer cualquier cosa, hasta algo tan estúpido como tener sexo, queremos que tengan madurez, y que su mente ya esté lista para escuchar ese tipo de cosas, no queremos que un niño de nueve años esté contando, esté diciendo, esté cantando según él, a todo pulmón, y le hice sexo oral, o sea, porque para mí fuera súper triste escuchar a un niño cantar algo así, que yo lo escucho, por supuesto que lo escuche, que a mí me gusta todo tipo de música, me encanta, la verdad, el que menos me gusta sí es el reggaetón, pero es porque yo no soy la más bailarina, el rap también tiene mucha cosa fea, y tiene mucha hipersoluxación, y lo que tú quieras, a mí es porque me encanta el sonido, y lo que tú quieras, la letra, la canto sí, pero yo ya soy una adulta, ¿qué pasa con esto de, te voy a contar como una experiencia, con uno de tus sobrinos, con uno de tus sobrinos, pero yo estaba, no voy a decir su nombre porque ella es un adulto, y luego se va a arder conmigo, una vez estaba yo con él platicando, y entonces me dice, me preguntó literalmente, lo que te voy a decir, que si Maluma tenía, te lo juro N, que me lo preguntó, con toda, o sea, con toda la inocencia, que podía tener un niño, de como de 12, 11 años, que tenía en ese momento, que si Maluma tenía hijos, y yo le pregunté, que Maluma, ¿qué? y me dice, que si Maluma tenía hijos, y yo Maluma no, no, yo ni en cuenta, no con su pregunta, no que yo sepa, y me dice él, y entonces, ¿por qué dice que tiene cuatro babies? Así, y él la cantaba, que si Maluma tenía cuatro babies, que si Maluma tenía cuatro babies, y yo me empecé a reír, ya al final del día, yo creo que me empecé a reír, ni le hice caso, pero entonces dije yo, ok, ¿qué tanto entienden especialmente, especialmente hablando, voy a hablar de nuestro lado, como mexicanos, porque yo les he preguntado, a mis sobrinos, yo le he preguntado, a dos de mis sobrinos, que tiene, uno ahorita tiene, ¿cuántos ellos tiene Giovanni N? 18, ay, no querías decir los nombres, no, ese es otro, ese es otro, 18, y el otro que tiene como 15, 16, este, les he preguntado, porque a ellos les gusta mucho, Bad Bunny, les gusta mucho J Balvin, les gusta mucho el reggaetón, ¿no? Y esos, y especialmente Bad Bunny, la letra de Bad Bunny, es muy, utiliza muchas palabras puertorriqueñas, que yo, yo las conozco perfectamente, porque yo estoy casada con un puertorriqueño, que si yo no estoy casada con un puertorriqueño, es como si me están hablando en chino, porque la verdad es que es bien difícil, entonces yo me acuerdo, o sea, yo les pregunto, ¿sabes lo que estás cantando? Y el 90% de las cosas que dicen, no saben ni lo que cantan, o sea, no saben ni lo que están diciendo, es realmente un beat, lo que les llama la atención, que yo sé que es parte del mercadeo de una canción, y de, y de la, de que ellos necesitan, que el beat, y la, y la, ¿cómo se llama? La parte de la, de la estrofa, que sea como que muy, muy, que se te quede en la cabeza, y todo eso, pero, pero muchos jovencitos, muchos chamaquitos, no saben ni lo que cantan. Gente bonita, en un momento regresamos con el podcast, porque tengo una notición, que yo sé que les va a encantar, imagínense que la nueva temporada, del juego de las llaves, regresa más explosiva, más sexy, y mucho más atrevida, fíjense bien, Maite Perroni, Marimar Vega, y Humberto Busto, le van a dar la bienvenida, a los nuevos jugadores, que son, Cristian de la Fuente, Laura León, y Alejandra Guzmán, así que imagínense, cómo se va a poner esto, el juego de las llaves, la segunda temporada, ya está disponible, lo único que tienen que hacer, es descargar pantalla, en el App Store, o en Google Play Store, también pueden ir, a pantalla.com, y les recuerdo, pantalla es con Y, yo, al igual que la primera temporada, no me lo voy a perder, así que mi gente bonita, a descargar pantalla, ya. Entonces, hay cierta, y eso no sé, te lo estoy preguntando, porque no sé, o sea, el niño tiene que tener cierta madurez, para entender lo que está cantando, o es importante que, simplemente no lo escuche, porque se le va quedando en el subconsciente, porque yo trabajo mucho con Mateo en eso, o sea, yo trabajo mucho el subconsciente de Mateo, entonces, yo no sé si, si escuchar esa música, es como un, como, como, como de cierta forma, que les va trabajando el subconsciente, si no es que le están entendiendo. Si ya sabes del subconsciente, ¿para qué preguntas? No, 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 o sea, yo no sé si es, porque si no le están, si no están entendiendo. No, mira, lo que pasa es que, bueno, esas, obviamente son experiencias de, de los niños que no queremos decir los nombres, de Giovanni, su hermano. Ah, ya lo dije, sí. Este, pero, pues no, no es el caso de todo mundo, además, suponiendo que fuera verdad, que yo lo dudo, la verdad, yo sí lo dudo, pero suponiendo que fuera verdad y que no supieran, bueno, aparte dijiste que tenía 12 años, ¿no? Sí. En ese entonces, ok, a lo mejor sí es cierto que esa parte no la sabía. Hay otras, hay otras cosas sexuales que se hablan ampliamente, que dudo mucho que seas puertorriqueño, lo que tú quieras, mientras lo hables el lenguaje le vas a entender. Otra cosa, tú hablas ahorita del subconsciente, independientemente del, de lo que tú quieras, de, de que a lo mejor, vamos a decir Mateo, porque Mateo es bien chiquito todavía, no sabe lo que es, la pongo en cuarto, la pongo en cuatro y se la meto. No vas a ver qué es, y Carlos también lo puede cantar, y no vas a ver. ¿Se te hace bien que el niño cante ese tipo de cosas? No, claro que no, por supuesto que no, 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 cállate, no. No se te, no, como que no, no te quedarías como que guau, o sea. No, 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 yo sí, yo no lo permitiría, claro que no. Ok, y, pero si hasta todo esto, si sacaste un buen punto, yo también pienso, Ale, que hay niños muy chiquitos todavía, que claro que no entienden, ¿sí me entiendo? O sea, obviamente, yo he mirado videos de las mamás y papás, y no sé, los muy chistositos en Instagram, niños de cuatro años, cantando ese tipo de cosas, no creo que esos niños sepan, ¿me explico? En eso tienes toda la razón, eso sí puede ser que a lo mejor los niños no sepan, va a llegar una edad donde claro que van a saber lo que es, y ya van, obviamente ya más grandecitos, y el problema es que, que otra vez, como te digo, o sea, todo ese tipo de cosas, sale quieras o no, pues, ¿qué te puedo decir? El machismo, la hipersexualización, pues, no son precisamente los mensajes más adecuados para los niños, entre seis y doce años, mínimo, mínimo, o sea, porque ya más grandecitos, pues, ¿qué te puedo decir? Pero vamos a decir menos, y yo pienso que más grande, pero pues ahorita, para no verme tan exagerada, voy a decir doce años, ¿me entiendes? Creo yo que, que los niños de alguna manera, especialmente, te digo ya a esa edad, como once, doce, buscan maneras de identificarse con la música, o sea, no por nada te gusta cierto tipo de música, ¿me entiendes? O sea, por algo nos gusta el género de música que nos gusta, yo como siempre, como yo siempre comento de mí misma, yo siempre digo que no me gusta el reggaetón, y no es por la letra, no es como que, ay, me asusta, no, 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 es porque a mí, yo no soy la persona más bailarina, yo sé que hay gente que le encanta el beat, y la escucha por el beat, tiene sentido para mí. Porque no tienes tampoco una influencia, o sea, en tu casa no hay una influencia, si a lo mejor a Carlos le encantara el reggaetón, tú tendrías esa influencia, pero no. Y, pues, me encanta el rap, y a él no le gusta, o sea, te digo, o sea, yo pienso que también puede tener que ver con personalidad, yo hago ejercicio, y yo puro rap, ni me la sé, pero yo siempre estoy enojada, y estoy haciéndolo rápido, y yo pienso que también, te digo, tiene que ver, o sea, realmente, yo entiendo a la gente que le gusta ese tipo de música, no juzgo, no se me hace mal para un adulto, ningún tipo de género, ni nada de lo que diga, te digo, se me hace mal, no me interesa, la verdad, lo que se me hace mal es exponer a los niños tan chiquitos, a ese tipo, eso sí se me hace mal, o sea, pero no es que la música diga. Es que esa es la clave. Ajá, esa es la clave, o sea, no es que se me haga, ay, ¿por qué hablan de eso? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué ofenden a la mujer? No me interesa, la verdad, o sea. Fíjate que bueno que lo mencionas, que bueno que lo mencionas ahorita, porque hay una, hubo un, hace, qué sé yo, una semana, dos semanas, hubo un, este, ¿cómo se llama? No un chisme, sino que pasó algo, pues en el mundo de la música, de con J Balvin y otra cantante que se llama, bueno, hubo un revolucion, una canción, la canción se llama Perra, y la canción es bien, o sea, la letra es bien fuerte, o sea, imagínate, se llama Perra, imagínate lo que dice la canción de mí. Entonces, ya al final, quitaron, incluso quitaron el video de YouTube, o sea, de lo fuerte, que yo no alcancé a ver el video, no te miento, traté de verlo ya, pero cuando traté, cuando lo traté de buscar, ya el video no existía. Sí, porque pues me intrigó, la verdad, o sea, dije, pues qué, qué tiene este video que lo tuvieron que sacar de YouTube, y ya no, ya no pude, ya no encontré nada. En fin, él hizo un comunicado, él pidiendo disculpas, por la canción, por el video, por bla, 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 no supe yo al final que tenía el video, este, pero la canción, él sí habla, pues habla, es muy, muy este, ¿cómo se dice? cuando es todo como, como muy claro en lo que está haciendo, ¿no? también, o sea, ahí es como que un, él lo hace, pero pues ella también se presta para eso, entonces es como, es como que está abusando de ella en la canción. ajá, ajá, entonces, él, él pide disculpas por haber hecho lo que hizo, por haber hecho la canción, y por haber, este, sexualizado a la mujer, de esa manera, y bla, 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 y entonces ella no dice nada, pero pues ella también formó parte de la canción, es como que a mí me metes a fuerza, en una, o me haces cantar a fuerza una, una letra que yo no quiero cantar, ¿sí me entiendes? entonces, no sé, es como, pasan cosas muy raras en la, en la industria de la música, yo, yo, yo considero, y, y yo pienso que lo que tú dijiste ahorita, hace un momento es completamente clave, uno, uno como adulto, está suficientemente capacitado, como para, para poder aguantar cualquier letra, cualquier cosa, lo que uno quiera, y yo siempre se lo digo, a veces, a veces, y también si no la quieres, pues nada más le cambias, sí, ajá, yo, yo a veces le digo a Mateo eso, ese, esa, eso, no, de repente, a mí se me salen malas palabras, y él me dice, dijiste eso, y le digo, sí papi, le digo, yo tengo 34 años, le digo, cuando tú tengas mi edad, tú puedes decir todas las cosas que tú quieras, y nunca, o sea, yo siempre he sido así con él, yo nunca lo he hecho como que, ay, sí, perdón, perdón Mateo, discúlpame, no, o sea, siempre le digo como que, sí, va a llegar un momento en que tú vas a poder decirlas también, o sea, tú vas a poder decir, no es que lo diga todo el tiempo, pues de repente se me salen, y él como que se asombra, y yo siempre le digo, va a llegar un momento en que tú también vas a poder decirlas, y este, y, y lo entiende, entonces, yo pienso que, vuelvo a lo mismo que con contigo, o sea, va a llegar un momento en que como adulto uno puede escuchar lo que uno quiere, y, pero no podemos exponer a los niños a eso, o sea, no, simplemente no los podemos exponer. Exactamente. Y espérate, eso es la música, N, los videos, cállate la boca. Pero, yo te voy a decir los videos, pero sabes que hay que hablar de los videos en el siguiente podcast, porque por lo que vamos a decir, igual y por ahí también sale. No, 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 sobre videos y ese tipo de cosas, pero te iba a decir que, que así es, y qué bueno que lo estamos diciéndole, porque créeme que yo sé que va a haber mucha gente que, me va a escribir o nos va a escribir sobre que, ah, pues tu hijo no los puede escuchar, pero tú sí. Claro que sí, pues yo también hago muchas cosas sola en mi privacidad que mi hijo no puede mirar, o sea, tengo sexo, por ejemplo, pero pues él no me tiene por qué ver, ni tiene por qué saber. Hago muchas cosas en mi privacidad como adulta de 29 años. Sí. Que un niño de 9, 8, 7, 6, no tienen por qué ver, no tienen por qué saber, y yo, y comparto contigo, o sea, cuando ellos estén grandes, pues ellos tomarán sus decisiones, pero espero yo y quiero pensar. Es lo que te iba a decir. Justamente te iba a decir eso. Siempre, siempre, siempre lo practico yo con mi esposo, con Carlos, obviamente los que no saben se llama Carlos, yo le digo, o sea, para cuando ese día llegue, para cuando el niño mire, porque pues yo sé que lo va a hacer, o sea, va a ser curioso, mire pornografía, lo que ustedes quieran, yo se los, se los prometo que yo estoy confiada, quiero pensar que estoy haciendo un niño, uno que respeta muchísimo a la mujer, que no valora nada más lo físico, te lo juro, o sea, tú al niño le puedes preguntar, y él es como que, ay, o sea, él se fija en cómo es la gente, no se fija nada más en el físico, es un niño súper abierto de mente, o sea, a donde quiere con esto, puedo seguir diciendo, ¿no? Todas las características que yo estoy creando en mi hijo, porque quiero que para cuando ese día llegue, que pues, claro que va a pasar, ¿no? Sea un momento que él mentalmente le esté listo, yo quiero pensar que estoy creando un niño, por ejemplo, que no es machista, que va a respetar a las mujeres, que se va a respetar él, que tiene una autoestima bastante alto, que tiene bastante criterio para saber lo que es bueno y lo que es malo, entonces te digo, y eso se los dejo a todas chicas, eso es a donde quieres llegar, no te estoy diciendo que nunca va a pasar, porque yo sé que mucha gente me va a escribir, ay, como si nunca, claro que va a pasar, y claro que van a escuchar música que van a decir tú, ay, porque andan cantando eso, pero ojalá que de verdad, de verdad que te hayas tomado tu papel de padre, de mamá, en serio, y has sido bastante responsable, y has dejado la flojera a un lado, y la incompetencia, y te hayas tomado la responsabilidad cuando la tenías, y la decisión cuando la tenías, y hayas guiado al niño por un buen camino de cosas, que realmente valen la pena, porque ese tipo de cosas son bien importantes, y van a marcar la vida de tus hijos, de verdad se los digo. Y siempre, y todavía están a tiempo, o sea, y no se sientan mal, no se sientan mal, yo siempre, yo siempre, yo siempre trato de entender, obviamente, el camino que cada persona toma, porque muchas veces no sabemos, muchas veces lo hacemos, desde la, desde la ignorancia, y la palabra ignorancia, no me lo tomen a mal, la palabra ignorancia es, a mí me fascina, ser ignorante a veces, porque es la única, porque yo reconozco, ajá, yo a veces reconozco lo que no sé, me encanta ser ignorante, porque de ahí en adelante, aprendo, entonces, a veces tomamos ciertas decisiones, y dejamos que pasen ciertas cosas, simplemente porque no sabemos, pero cuando escuchen este tipo de cosas, y ya lo saben, no lo dejen pasar, o sea, no lo dejen pasar, hay un montón de música, y si les gusta, y fíjense, o sea, es muy chistoso, porque hay gente, hay mucha música, que es popular hoy en día, que la hacen para niños, que la hacen, que le cambian la letra completamente, y la hacen apta para los niños, entonces, y la pueden encontrar en cualquier plataforma, o sea, la pueden encontrar en YouTube, ahí hay, pueden poner cualquier canción, que sea de su favorita en este momento, y la ponen para niños, y les va a salir con una niña, o con un niño cantándole, y con letra propiedad para sus niños, con la, con el mismo tono, con el mismo beat, así, y va a estar cool, y la pueden poner. o también la pueden buscar, tal vez como también la pueden buscar, bueno, perdón que te haya interrumpido, pero por ejemplo, si a tus hijos les gusta el reggaetón, creo que puedes buscar como reggaetón cristiano, independientemente, ya sé lo que me van a decir, que hay, que es ridícula, independientemente de que sean religiosos o no, bueno, la letra está bonita, ¿qué quieren que les diga? y está limpia, yo personalmente amo el rap, no puedo escuchar mi rapero favorito, Logic, en frente de mi hijo, entonces nosotros escuchamos, y también esto lo quiero decir, porque mucha gente me pregunta, cuando escuchan al niño cantar, me dicen como que, ay, ¿cómo escucho esa música? es un rapero cristiano, se llama Eneth, y canta hermosa, a mí me encanta, no parece cristiana su música, pero es cristiana, entonces les digo, pueden, es verdad lo que tú estás diciendo, le pueden buscar maneras también, o sea, si ustedes, sí, no quieren ir todos aburridos, todo el tiempo, como que, es que odio la música de niños, que a mí de hecho, la música de niños me encanta, yo la canto con el niño, pero si ya te tiene harta, porque llega un punto que dices tú, ay ya, esas canciones, ya, pues busca, búscale por ahí, lo puedes buscar, creo que también hay, ay, el niño se los, ¿cómo se llama? son esos niños que cantan, o algo así, sí, las arreglan todos, y son las mismas canciones, no está tan mal, o sea, sí, el que quiere puede, o las puedes buscar en una, en cristianas, o lo que sea, y pues son, a mí me gustan, la verdad, o sea, yo con el niño, otra vez, sola, no las escucho, pero para no. Acuérdense, acuérdense, siempre que los niños, hacen al fin, hasta cierta edad, lo que nosotros les enseñamos en casa, o sea, si ustedes en casa, les ponen cierta música, si ustedes en casa, les enseñan algo, ellos lo van a seguir, lo van a seguir, y lo que dijiste ahorita, N, fue realmente bonito, o sea, de la educación que le estás dando a Carlitos, porque yo creo que es lo que todo papá quiere, al final del día, o sea, uno quiere darle cierta educación, desde tan temprana edad, que llegue un momento en que sea, que llegue un punto en que sea el momento en que ellos tomen sus propias decisiones, y que las decisiones sean las correctas, que uno ya pueda respirar tranquilo, porque sepa que lo que hizo, que el trabajo y el esfuerzo que hizo uno cuando ellos estaban chiquitos dio fruto, entonces, y la única forma en poder uno estar tranquilo así, es si el trabajo lo hacemos ahorita cuando están chiquitos, o sea, desde bien pequeñitos, y es, yo le llamo trabajo subconsciente, pero cada quien le puede llamar como quiera. Sí, 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 o sea, lo estaba haciendo como no, exactamente, y sabes que Ale, quería comentar algo que comentaste tú al principio cuando me dijiste, exactamente de eso, que dijiste como que qué pasa cuando los niños no entienden la letra, voy a contar algo, bueno, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir, es una conocida, no es una clienta, nunca contaré historias de mis clientes, es una conocida, pero, bueno, ok, ya lo voy a decir rapidito, ok, lo que pasa es Ale, que a veces los niños, por ejemplo, escuchan cosas, que es verdad, no saben, ahorita todos los niños tienen acceso a un teléfono, a una tablet, no todos, no todos, la mayoría sí, ok, y que los niños escuchen ese tipo de música, ya lo estás exponiendo, ya estás exponiendo a los niños a un tipo de abuso, que provoca un desarrollo precoz e inadecuado, ¿por qué digo esto? Y fíjense cómo lo estoy diciendo, tú los estás exponiendo a un desarrollo precoz, para toda esa gente que me escribe, ay, es que mi hijo está bien adelantado, ay, es que mi hijo esto, y que después les voy a hacer preguntas y ya no me quieren contestar, porque les da pena, e inadecuado, ¿cómo? Yo siempre les pregunto, pues, ¿qué miran la tele? ¿Qué música escuchan? Y ya no saben qué decirme, yo tengo una conocida, que exactamente, lo que tú que platicaste ahorita de nuestro sobrino, pero más chiquito, este niño, no voy a decir el nombre, no voy a decir la edad, pero un niño muy chiquito, y, pues, ¿qué hizo el niño? Ah, a ver, vamos a, la pongo en cuatro, lo puso, lo puso, pues, ¿qué le salió? Pornografía. Entonces, nosotros exponemos a nuestros hijos hasta donde queremos, y díganme lo que me digan, no entienden, no esto, nunca falta el amigo, que, ¿qué significa esto? Ah, no, sí, claro. No, nada más te voy a decir, déjame enseñártelo, y si no tienen amigos y se la pasan todo el día en la tele, o en el teléfono, perdón, pues, nomás le pican, a ver, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? La pongo en cuatro y se la metí, oh, mira, y de repente ya lo, tú, con tu negligencia, lo expones al desarrollo precoz, desde muy, muy, muy temprana edad, bueno, si es desarrollo precoz, obviamente desde muy temprana edad, y luego nos preguntamos, Ale, y creo que tú también conoces personas, niños muy chiquitos, muy desarrollados mentalmente, que luego te preguntas, pero en verdad, pregúntale a la gente, o sea, cuando, a mí, a mí, yo lo hago todo el tiempo, cuando me escriben, yo siempre les pregunto, ¿qué mira en la tele? ¿Qué música escucha? No, pues, no sé, es que tiene su propio teléfono, ok, no, no, nada de que no sé, si tiene ocho años, tienes que saber, vas y le quitas el teléfono, y revisas que está mirando, porque un niño de ocho años, no puede tener nada más, así acceso a la tecnología, como un adulto, para empezar, entonces, eso ya, por ahí me da mucho coraje, pero otra vez les repito, entonces, nada de que, de que es que no entiende, de que es que no entiende, ay, nada más canta, pero no entiende, jajaja, jiji, va a llegar un momento, en que tu niño, le va a preguntar a alguien más, no precisamente a ti, le va a preguntar a un amigo, y el amigo, les digo, no nada más le va a decir, le va a enseñar, o el mismo niño va, y hace lo que este niño, muy chiquito, de muy temprana edad, hizo, y ya, está expuesto a la pornografía, a una edad, Alejandra, ridícula, que dices tú, no manches, o sea, no, con esto, y ya con lo que voy a terminar, es que también, además, eso también es algo bien fuerte, los adolescentes, crean muchísima, muchísima ansiedad, entre los adolescentes, no sabes cuánta gente, yo tengo con esto, y, y esto obviamente, es debido a la crisis, de valores sociales, obviamente, que le da más importancia, a un modelo de éxito, basado en los atributos físicos, inexistentes, e inalcanzables, y muchas de estas cosas, te sorprenderías, cuánta cosa sacan de la música, los adolescentes, algo ridículo, o sea, algo ridículo, nada más hablan de que, pues de que el cuerpo, las pompas, y las de esos, es algo, y te digo, es traumatizante, para un niño adolescente, y también obviamente, para una, para una niña, porque, que no se ve con ese cuerpo, no se siente con ese cuerpo, del que están hablando, en ese tipo de canciones, entonces otra vez repito, sin importar el género, lo que sea, que quede, de lo que sea, el género que sea, si, si tiene, otra vez, hipersexualización, y cosificación de la mujer, y del hombre, no es música, para niños, no es música, para adolescentes, no es música apropiada, y por favor entiendan, que, que de verdad, es negligencia, yo, estoy loca, pero yo de verdad, yo le pido a Dios, que algún día, este tipo de cosas, si sean caracterizadas, negligencia, de verdad, porque pues tiene, tiene que haber, tiene que parar esto, o sea, no podemos nada más, otra vez te repito, te digo que yo tengo gente, que me escribe, y les digo yo, bueno, que mira tu hijo, no sé, de siete años, pero todo el día en la tablet, o sea, ese tipo de cosas, yo no las entiendo, no las apruebo, porque, sobre todo te digo, porque pues se quejan, del desarrollo precoz, entonces no te puedes quejar, de un desarrollo precoz, cuando tu hijo está, tres horas, cuatro horas en la tablet, y tú no sabes, que está viendo, cuando tiene sus audífonos puestos, y no sabes, que está escuchando, entonces, esa es una oportunidad, para ustedes chicas, para tratar de hacer un cambio, no importa la edad que tengan sus hijos, de verdad, siempre hay una oportunidad, de hacer un cambio, de, y hace poquito yo tuve una chica, y el niño, ya estaba grandecito, como quince años, y, y créeme que con las herramientas necesarias, si haces lo apropiado, si hablas con los niños, si les hablas de estos temas, puedes hacer un cambio, siempre se puede hacer un cambio, no creas que, ay no, pues mi hijo ya tiene tres años así, y ha mirado cosas, y ha escuchado, ya no podemos hacer nada, siempre se puede hacer algo, siempre, siempre, siempre puedes hacer un cambio, claro que sí, toma, toma responsabilidad, tú y tu pareja, toma responsabilidad, sobre estos niños que tienen, porque acuérdense que, pues al final del día, y siempre lo digo, me escucho bien chisi, pero ellos no pidieron venir, y, y, yo sé que se está hasta peor, lo que voy a decir, pero yo sí lo creo, al final del día, tú vas a ser responsable, de, de, de muchas cosas que tus hijos sean, de muchas cosas que tus hijos hagan, digan lo que digan, la verdad, la educación que les damos, es fundamental, y a veces no nos queremos sentir culpables, ¿no? pero al final del día, sí, sí, sí tenemos mucha culpa, la verdad. Sí tenemos mucha culpa, tenemos gran parte de la culpa. No, sí, porque mucha gente se siente ofendida, cuando dices eso, es como que, ay, pero qué tal si tu hijo, por favor, no, 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 ese sería otro tema para el podcast, pero, 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 pero en fin, ojalá y de lo que dijimos en este, en este episodio les sirva algo, ojalá y no se quede, no se quede ahí, o sea, de verdad, ojalá y de lo que hayan escuchado, reciban, pero recibanlo de verdad, y, y recibanlo con respeto, y, y lo puedan poner en práctica, no se ofendan, aquí no estamos ni para ofender absolutamente a nadie, aquí estamos para, de cierta forma, ayudarlas, yo he salido aquí terapiada también, créanme, y, y no hay nada mejor que querer, querer crecer, que querer ser un mejor ser humano, y somos mejores seres humanos, en el momento en que tomamos la decisión, de querer ser mejores seres humanos, así que, y sobre todo, nadie se tiene que enterar, pues ustedes hagan el cambio solas, no tienen que aceptar, ni publicarlo, ni decirle a nadie, ni avisarle a nadie, ay mira, si yo le estaba poniendo reggaeton, no, ni más, no le digan a nadie, es algo personal, sí, ay, sí lo estaba haciendo, sí lo estaba haciendo, ay, qué bruta fui, ya no lo voy a hacer, y ya, y se acabó, exactamente, entonces, bueno, gente bonita, les mandamos besos a todos, bendiciones, gracias por conectarse, el podcast entre hermanas, nos vemos la próxima semana, recuerden compartir este, este video, este podcast, si consideran que alguien necesita, escucharlo, que yo estoy segura, que alguien, por ahí que ustedes conocen, necesita escuchar este episodio, así que mándenselo, denle like, y síganos en nuestras redes, arroba podcast entre hermanas, y arroba pitaya f, besos a todos, bendiciones, bye bye, bye, la serie más caliente en pantalla, regresa con otra temporada explosiva, tenía una familia, un esposo, más emocionante, siempre quisiste ser libre, y mucho más atrevida, estás segura, que no te pondrías celosa, Maite Perroni, Marimar Vega, y Humberto Busto, le dan la bienvenida, a los nuevos jugadores, Cristian de la Fuente, Laura León, Alejandra Guzmán, y para eso, es el juego de las llaves, el juego de las llaves, segunda temporada, estrena el 16 de septiembre, solo en pantalla, Chau.